¡Daniel Cura y Tú! ¡Cuturo de Chile! ¡Daniel Cura y Tú! Llegó al partido aprista para agradecer a los dirigentes y militantes que lo apoyaron durante su campaña. Daniel Salaberry por fin rompió su silencio y decidió hablar sobre el resultado de las elecciones de este último domingo, en donde aparece por debajo de César Acuña Peralta. A nivel Trujillo Distrito, bueno, yo creo que hemos cargado, como lo dije hace un momento, con cruces ajenas, ¿no? Y el pueblo, los ciudadanos, los vecinos de Trujillo Distrito han optado por el continuismo, producto seguramente, pues, de que esta gestión ha hecho las pequeñas obras que ha hecho justamente acá en Trujillo Distrito, ¿no? Y no preocupándose realmente en la periferia de la ciudad, en los sectores marginales, donde realmente se necesitan las obras, ¿no? Más de 11.000 votos separan al líder de Alianza para el Progreso de Daniel Salaberry. Este último, intentando buscar una explicación a su derrota en las urnas, señaló que le faltó dinero para comprar votos. Aquí ha habido una campaña millonaria por parte de nuestros adversarios, millonaria realmente, que es una cachetada a la pobreza, ¿no? Con reparto de alimentos, con reparto de agua, ¿no? Y, este, una campaña muy austera por parte nuestra. No hemos tenido la apertura que nos hubiera gustado en los medios de comunicación, obviamente con algunas honrosas excepciones. Salaberry también criticó duramente a las encuestadoras que, antes del proceso electoral, le daban a César Acuña más del 30% de diferencia, cuando a su juicio la realidad era otra. Hemos tenido una campaña demoledora por parte de las encuestadoras, donde nos ponían, inclusive, a 30, 40 puntos de distancia de la señora Acuña, cuando los resultados ahora en la OMP nos dan a menos de 3 puntos. Entonces, eso no es gratuito, ni eso es casualidad. Eso ha apuntado a desmoralizar, a desmotivar y a direccionar ese voto todavía de indecisos hacia un candidato en específico. Por el momento, el futuro político de Daniel Salaberry es incierto, aunque muchos dentro del partido aprista coreaban su nombre al Congreso de la República. ¿Ustedes tienen sus planes de postular al Congreso? Mira, en mis planes está trabajar por Trujillo. En mis planes está trabajar por Trujillo. Ahora es muy prematuro, ahora es muy prematuro. Yo soy un militante de un partido. Vamos a ver qué dispone el partido. ¿Va a participar en las elecciones internas, digamos, para el Congreso? Todavía es muy pronto, todavía es muy pronto. Gracias.